Es el momento de conseguir el objetivo y no debemos de pensar apenas o prácticamente nada, ni en lo que hemos hecho durante todo este año, que desde luego que habrá momentos para hacer valoraciones y para corregir cosas, ni incluso en lo que hemos hecho en otros años, que se habla mucho de que siempre Osasuna ha sido capaz de conseguir la permanencia, eso ha sido una fortaleza, pero ahora es el sábado a las 8 cuando nos toca a nosotros, desde luego que somos los protagonistas en el terreno del juego y a la afición, pues dar ese máximo de cada uno, ese mejor de nosotros para sacar el objetivo adelante. Creo que va a ser una jornada que es una jornada decisiva para el objetivo del club de esta temporada e intentar encarar esa tensión que se respira en esta semana de la mejor manera posible para conseguir el objetivo. Yo creo que la afición sabe perfectamente que somos un equipo que se va a dejar todo por conseguirlo y el argumento es que Osasuna somos todos, que Osasuna se está jugando la permanencia y que necesitamos de todos para conseguir el objetivo. Yo no tengo ninguna duda de que el sábado el ambiente va a ser espectacular y que somos un equipo que tiene una afición que independientemente un poco de cómo vayan las cosas, pues siempre está ahí y un poco con esa responsabilidad de demostrar y de poder sacar todo lo que tenemos para demostrarles que queremos seguir ahí y que vamos a conseguirlo. Yo estoy convencido de que va a ser así y bueno, pues bueno, animarles incluso a ese último aliento para que, bueno, en un partido en el que no tiene por qué ir todo bien, ¿no? Al final que vaya todo rodado no es fácil en estas situaciones y ante esos momentos que se pueden pasar, pues bueno, pedir el último esfuerzo, el demostrar un poco lo que significa Osasuna para nosotros es importantísimo. Nos estamos jugando el objetivo de toda la temporada, que la realidad nos muestra que es un partido decisivo, más incluso pienso que las dos jornadas últimas, aunque evidentemente también lo van a ser, pero creo que es una jornada que va a decidir bastante claramente por dónde van a ir las cosas y por tanto, pues bueno, a la pregunta en cuestión yo creo que ellos van a salir a hacer un buen partido, a hacer bien las cosas, a intentar ganar el partido porque son buenos profesionales y porque llevan una línea buena, pero nosotros no debemos de pensar demasiado en su actitud, que va a ser buena, no tenemos que tener ninguna duda, sino en lo que tenemos que hacer nosotros para ser superiores durante el partido y para ganarlo, que es la única idea con la que tenemos que jugar. Gracias.